Ha sido un día repleto de noticias aquí en la región y usted podrá conocerlas a continuación en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Todo indica que dieron resultados las zancadillas políticas que le metieron al director de los Juegos Bolivarianos, Aflánio Restrepo, pues el funcionario dio un paso al costado en su reemplazo y en calidad de encargada, llegaría a la Secretaría General del Comité Olímpico. Los integrantes de la banda delincuencial dedicada al hurto de joyería aquí en Valledupar están plenamente identificados. Así lo aseguró el ministro del Interior Daniel Palacio en su reciente visita aquí a Valledupar, en donde se reunió con autoridades locales y departamentales. Ante esos criminales, claramente el mensaje es que vamos por ellos, sabemos quiénes son y las órdenes de captura van en camino. El Consejo de Valledupar realizó un debate de control político por la situación que atraviesa la ciudad con los vehículos de tracción animal. Aquí en el antiguo lote del IDEMA se edificará el nuevo centro administrativo de la alcaldía de Valledupar con una inversión de más de 18 mil millones de pesos. Uno de los hombres más buscados del país fue capturado en un operativo de la policía en San Diego Cesar. Se trata de Giovanni Toscana Beleño, alias Pocalucha o alias Gurú, quien presenta más de 10 anotaciones judiciales por diferentes delitos y quien era considerado el tercer cabecilla de los pichis o los de San Rafa que delinquen en Bucaramanga. Muy seguramente también no solamente estaba buscando refugio, sino haciendo alianzas criminales en el departamento. Responsables de muchos actos de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga. Para la construcción del Sena Écnico se asignaron recursos por más de 4 mil millones de pesos para beneficiar a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, así como también de negritudes y personas de escasos recursos que tendrán la oportunidad de formarse y potenciar sus capacidades en la institución. Un Sena enfocado en preservar las costumbres de los pueblos indígenas. Autoridades policiales del departamento de Cesar avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer de 34 años identificada como Angélica Varela, quien fue atacada con arma de fuego en el corregimiento a los Besotes en jurisdicción del municipio de La Gloria. Electrocutado, murió Donaldo José Payares de 32 años cuando se encontraba impermeabilizando el techo de una vivienda ubicada en el barrio 16 de Julio de Bosconia y asidectalmente se topó con un cable de alta tensión. Las autoridades identificaron como Juan Jesús Paz Povedas de 20 años a la persona asesinada en Gamarra. El oxizo, que también era conocido como bebillo, presentaba heridas con armas de fuego a la altura de la cabeza y en el cuello y registra notaciones por hurto, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. Traducido por Marie Arias